Y esto es para todas, las mujeres bonitas Y va, va, cumbia Cuando dejé a mi corazón, triste y solita se quedó Ella sabía que volvería, al no volver me abandonó Cuando dejé a mi corazón, triste y solita se quedó Ella sabía que volvería, al no volver me abandonó Ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor Buscaré yo por el mundo mi amor Ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor Buscaré yo por el mundo mi amor Mi amor Y estaré viajando, en busca de mi amor Cuando dejé a mi corazón, triste y solita se quedó Ella sabía que volvería, al no volver me abandonó Cuando dejé a mi corazón, triste y solita se quedó Ella sabía que volvería, al no volver me abandonó Ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor Buscaré yo por el mundo mi amor Ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor Buscaré yo por el mundo mi amor Ahora me he quedado solo, ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor Buscaré yo por el mundo mi amor Ahora me he quedado solo, ahora me he quedado solo, sin consuelo y sin amor Buscaré yo por el mundo mi amor Mi amor Y mi corazoncito, está buscando un nuevo amor Echale sabor Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido